¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos ya una vez más en estas sus transmisiones de los sobrevivientes de Survivors. Gracias a toda la gente que se une con nosotros en las plataformas de Facebook, en YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Wilmar Oconza, señoras y señores. Tenemos invitada. Ahorita, por supuesto, la vamos a presentar rápidamente a mi compañero Leo. ¿Cómo estás? Dito, buenas tardes, días, mañanas, lo que sea. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, dependiendo la hora que usted esté viendo este programa. Claro, por supuesto que sí. Oigan, tenemos invitada especial Tatiana Yedith Lastra. Ella es psicoterapeuta, sexóloga y escritora. Es terapeuta emocional, además de, por supuesto, para la pareja, que son temas muy interesantes y muy importantes que siempre tenemos que estar tratando día a día. ¿Cómo estás, Tatiana? Bienvenida. Muchas gracias, Maru. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Al contrario, esta es tu casa. Oye, eres autora de los libros Huella Fértil y también complicidades. Estos libros que me platicabas que uno es de relatos eróticos y el otro es poesía. Poesía erótica también. Mira, qué rico. Digamos que mi labor está un poco en unir las dos áreas. El área de la escritura con el área sexual, ¿no? Erótica. Vale. Muy bien. Padrísimo. Bueno, además... Interesantísimo. Más adelante nos platicas dónde comprar estos libros. Hoy hay un tabú. Todo esto sale precisamente, y qué bueno que aceptaste estar con nosotros. Esto sale a raíz de un artículo que en días pasados tú publicaste en tu perfil de Facebook, en donde escribes precisamente que durante este encierro, durante el actual confinamiento, pues, la masturbación está a todo lo que da. No, no, no es cierto. Eso es lo que dice, eso es lo que dice Tatiana. No, precisamente eso nos va a platicar, Miquelito, para ver cómo está eso. ¿Ah, yo les voy a platicar? No, 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 Tatiana. Ah, Tatiana. Y tú también. Voy a andar aquí contando yo mis intimidades, hombre. También se vale. Ahorita te damos un espacio para que lo hagas. Pero sí, todo salió a raíz de este artículo que tiene que ver con la masturbación. Y justo el artículo trataba de qué es la masturbación, cómo la practicamos, la mayor parte de las personas, y encontrar formas de quitarle la rutina a la masturbación. Como cualquier actividad, como cualquier actividad sexual también, nos volvemos expertos en encontrar la forma, el cómo y cuándo nos gustan ciertas cosas. Vamos perfeccionando esa técnica, pero de repente perdemos la vista que hay otras formas de alcanzar el placer, que pueden enriquecer nuestra vida sexual. Entonces, justo el artículo se llamaba las 10 formas de pimpear, de mejorar o de elevar el placer que consigues a través de la masturbación. Tatiana, no es un tabú, no es un tabú, porque yo he escuchado mucho, es que la masturbación es mala. Es que las mujeres no se masturban. Hay muchos tabús con respecto a la masturbación y, en efecto, la masturbación femenina está mucho más invisibilizada y hay muchos más prejuicios en contra de ella. Pero hay muchos prejuicios con respecto a la masturbación. Por ejemplo, que los niños no se deben de masturbar o que los viejitos ya para que se masturban, como si fuera una práctica específica, mucho para el adolescente y poco para el adulto, pero el adulto cuando no tiene pareja, porque cuando ya tiene pareja, en principio se está esperando que ya tenga contacto sexual con ella y tenga menos ganas de masturbarse. Claro. Y eso no funciona así, ¿no? La masturbación es una práctica de autoconocimiento y de autodescubrimiento del placer que se puede dar y que conviene que se dé en todas las etapas de la vida. Por eso. También se piensa, por ejemplo, que si uno se masturba, se le van a quitar las ganas de estar sexualmente con la pareja. Cosa que, por supuesto, no sucede así. En la sexualidad, lo que vamos haciendo con la práctica sexual, cualquiera que sea la práctica, es liberar más hormonas que te hacen que las ganas aumenten. No es como el hambre, que tú comes y se te quitan las ganas, ¿no? En la sexualidad, se te quitan las ganas, pero de manera temporal, porque en el cuerpo se te quedan todas estas endorfinas, todas estas hormonas, que a fin de cuentas hacen que tengas más ganitas en lugar de menos. Ok. Entonces, sí, hay muchos tabús y se habla poco de este tema. Oye, yo quería decir que la masturbación es mala cuando no la sabes hacer, ¿no? Cuando tú tampoco conoces tu cuerpo. Eso por eso, o sea, estamos hablando de un tabú de la sociedad, que es cierto, ¿no? Estamos hablando de un tabú hasta de religiones, por decirlo así, o de ideales de hace mucho tiempo. Ahora ya estamos más libres de las formas de pensar, de cómo actuar y demás. Pero también podemos decir que la masturbación es mala cuando no saben hacer una buena masturbación, ¿no? Cuando no te sabes tocar, cuando no sabes dónde y como hay muchas veces que he visto algunas personas en documentales donde precisamente dicen, ¿sabes qué? La masturbación no es tan buena. Y ahí empieza el debate. No, la masturbación sí es buena. O sea, que tú no sepas cómo tocarte no es mi problema. Y pobre de ti, porque si no sabes cómo tocarte, pues mucho menos vas a ver cómo tocarte a alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que la masturbación sí tiene que ser un tema de cómo estudiarte, cómo explorarte, hombre, mujer, sin importar la edad, ¿no? Sí, yo pienso que la clave está en la actitud. En la actitud con la que uno se aproxime a la masturbación, a tocarte, a investigarte, con creatividad, con curiosidad. En realidad, yo pienso que la única forma en la que se me ocurre que la masturbación pueda ser mala es cuando te lastimas, ¿no? Si de alguna forma te lastimas, o si de alguna forma se vuelve una conducta compulsiva. Es decir, que a través de la masturbación estás tratando de resolver, cosa que no funciona, tu ansiedad, o tu estrés, o tu nerviosismo. Y entonces, caes en conductas hasta cierto punto adictivas. Eso sucede poco. La mayor parte de nosotros no está en esa circunstancia. Entonces, creo que hay un prejuicio en contra de la masturbación, porque desde niñitos se nos dice, o intuimos, o deducimos, que no debemos de hacerlo, ¿no? Y quien lo practica se esconde para practicarlo, lo niega, ¿no? Debajo de la sábana, ahí sí. Claro, y si llega tu mamá, pues haces como que no pasa nada. ¿Qué pasó? Las papás se espantan, te dicen que son cosas que no debes de estar haciendo. Claro, hay mucha desinformación al respecto. Muchos papás tienen miedo de que si los niños se masturban, vayan a ser precoces, ¿no? Bueno, en realidad no tiene que ver con eso. Tatiana, lejos entonces de que la masturbación sea mala, ¿la masturbación es buena, es recomendable? Sí, a mí y a todos los sexólogos nos parece que la masturbación es buena, es recomendable, es saludable para todos, por varias razones. Primero, porque es la forma que tenemos de conocer nuestro cuerpo. Es la única forma que yo tengo desde niña de conocer mi anatomía, de saber cómo es mi cuerpo. Y así como desde niña exploro mis manos, y exploro mi espalda, y exploro mis pies, pues también tendría que poder explorar mis órganos sexuales. Por un lado. Pero también por otro lado, porque si yo no conozco mi cuerpo, tampoco sé las formas en las que mi cuerpo llega al placer, que son únicas en todos los casos. Entonces, cuando yo llegue a tener un contacto sexual con alguien, si yo no conozco mi cuerpo, ni su acceso al placer, voy a estar esperando que la otra persona sea quien sepa cómo hacerle. Que me toque de una forma. Y eso es, digamos, es entregar la responsabilidad de ti, de tu cuerpo y de tu placer a alguien más. Claro, claro. Por supuesto, si tú no sabes por dónde, pues como le vas a decir a tu pareja, sabes que por ahí no, es por acá, ¿no? Exactamente. ¿Qué tiene que ver justo con cómo nos educan? A llegar sin saber y después esperar que el otro o la otra sepa cómo hacerle y ponerme, ¿no? Ponerme ahí a ver qué pasa. Claro, ¿qué pasa en una sociedad tan machista como la que vivimos aquí en México? Porque hay que decirlo, seguimos siendo machos, seguimos minimizando a la mujer, seguimos minimizando este aspecto, pues, la mujer en el rol, pues, del sexo, y de repente la creencia de que, bueno, pues la mujer no puede tener un orgasmo, ¿no? No, la mujer no te puede decir dónde siente porque de repente el típico, ¿dónde aprendiste eso? ¿Quién te lo enseñó? Sí, bueno, la cultura machista a mí me parece que nos afecta a ambos géneros, ¿no? De maneras diferentes, pero que nadie se beneficia de ello. En el caso de las mujeres, pues, se nos educa un poco alejadas del sexo, alejadas del placer, dispuestas a dejar eso en manos de nuestra pareja, y se habla muy poquito de la masturbación femenina. Y en el caso de los varones es justo al contrario, se les empuja a una hipersexualización, a pensar que siempre y todo el tiempo tendrían que tener ganas, a depender a que su hombría y su sentimiento, o su valor como hombre dependa de su habilidad sexual, de sus ganas, e incluso de una cosa totalmente reduccionista, como depender de su erección. Claro, escuchaba una entrevista tuya, Tatiana, en donde platicabas precisamente de todo esto, de la importancia, pues, de la sexualidad, que incide en muchísimas áreas de nuestra vida, y que comentabas, bueno, independientemente de los géneros, ahora que el LGBT, TTT, más lo que se le añada, y bueno, tantas cosas que hay nada más, pero específicamente hablando ahorita de la masturbación y de la sexualidad, ¿qué pasa en el aspecto de la mujer? Porque escuchaba que decías que de repente llegan a tu consultorio matrimonios, por ejemplo, la mujer que ya tiene 20, 30 años de casada, y dice, o el hombre, no, por supuesto, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada con mi mujer sexualmente hablando. Claro. Bueno, escuchamos de todo, ¿no? En el consultorio escuchamos de todo. En el caso de las parejas, por ejemplo, una de las cosas que más noto es algo que nosotros conocemos como dirritmia sexual, que tiene que ver con que ambos miembros de la pareja tienen diferentes deseos con respecto a la sexualidad. Una persona tiene más ganas y quisiera que ocurriera con mayor frecuencia que la otra. Entonces, eso normalmente es un tema importante en una pareja, y bueno, hay que trabajarlo. El otro tema que es común es el tema de las relaciones extrapareja, lo que normalmente conocemos como infidelidades. Ok, ok. Y otros temas, claro, es la dificultad, ya sea del hombre para tener una erección o para controlar su eyaculación, lo que antes se conocía como eyaculación precoz, que se ve ahora, que no tiene que ver con el tiempo, no es precoz, no es que sea muy pronto, sino que el conflicto es justamente que el hombre no tiene el control de cuándo eyacula. O una anorgasmia o una falta de lubricación en el caso de las mujeres. Pero curiosamente, para todos estos temas, parte de la terapia para todos estos temas, por un lado es revisar los prejuicios, revisar qué tenemos en la cabeza que nos lleva hasta allá, y por otro lado, en muchos de los casos, ejercicios de masturbación. Ok, es por ello que comentábamos que es precisamente importante la masturbación. Sí. Incluso está dentro de las técnicas como para ir moviendo la cuestión sexual cuando tú sientes que tienes un tema, un tema a resolver. Ok, si te parece, mi querido Leo, precisamente Tatiana nos va a platicar pues cómo hacer esas técnicas y cómo, en el caso tanto del hombre como de la mujer, pues cómo inventar, ¿no? Porque me imagino igual que la masturbación se cae como en un, cómo decirlo, como en un bache en el que ya no sabe uno qué hacer, como que tienes tu rutina, ¿no? Mira, curiosamente o interesantemente, todo lo que vamos a platicar ahorita que está enfocado a la masturbación va a ayudar a que modifiques tu actitud con respecto a la sexualidad, tú sola, tú solo o en pareja. Porque de lo que se trata y de lo que yo les quiero platicar es más de una actitud, de una actitud de curiosidad y de creatividad, ¿no? De ponerle todo este ingrediente a la sexualidad, mucho más que de técnicas, porque en realidad cuando se habla de masturbación, cada quien tiene su técnica. El tema es ir viendo cómo la nutro, cómo cambio esa técnica, ¿no? Cómo voy investigando un poquito más allá. Entonces tengo 10 puntos que podemos ir incorporando en nuestra actividad sexual masturbatoria para hacerlo un poquito diferente. ¿Cómo ven? Muy bien, me parece perfecto. ¿Sí? Después hacemos una encuesta para ver cuántas de esas han hecho. No me tienen que contar cuál, pero me pueden decir del 1 al 10 cuántas sí han hecho. Las ojos, él entra Nayeli también, que sí, si le alcanza a ver. Ya entró por fin para que también me haya notado. Pero con eso de que no ha saludado, va a decir, pues, es que yo no estaba incluida, ¿no? Aparte de todo, me interesa muchísimo la opinión femenina, entonces está muy bien. Ok. Veamos un día anotando, Nayeli. La primera cosa que podemos hacer para romper la rutina de la masturbación es cambiar de posición. La mayor parte de los hombres se masturba de pie frecuentemente en la regadera. La mayor parte de las mujeres se masturba recostada en la cama boca arriba. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, y es muy fácil, cambiar esa posición, variarle. Entonces, la mujer se puede poner, por ejemplo, o mujer u hombre, boca abajo, y el contacto con el colchón o con las sábanas puede incluso incorporar cierto roce que puede ser interesante. Se puedes poner de ladito y eso hace que tengas acceso a todo tu cuerpo y también que con tus piernas o con los musgos puedan entrar al juego masturbatorio. Te puedes poner en cuatro puntos, ¿no? Lo que se conoce como de perrito, en cuatro puntos, palmas de las manos y rodillas al piso o al colchón, e intentar masturbarte así, quizá levantando una mano o con tus piernas. Puede ser en una silla, sentado o sentada en una silla. Puede ser parado contra la pared o de frente a la pared y recargada en la pared o recargado en la pared. Puede ser parada o parado en el piso con una pierna levantada, quizá en la silla o en el colchón, en la regadera, en la tina. O sea, digamos, el chiste es ir incorporando diferentes posiciones y quizá no te lleven al placer de una forma tan rápida. Pero también en ese camino, el chiste es ir descubriendo. El que sea rápido no necesariamente hace que sea más intenso o más placentero. Entonces, la primera está muy fácil, cambiar la posición. Ok. Perfecto. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vayan poniendo palomita o tache. Palomita o tache. Luego le dicen cuántas palomitas tienen. Bien. Ok. La siguiente. Si no cambiamos la posición, es tache. Si no, sí, si normalmente no cambias la posición, digamos, el 90% de las veces no cambias la posición, pues ponte un tachecito. Ah, ok. No es un tachecito de mal, es un tachecito de esto tengo pendiente. Claro, claro. Ok, perfecto. Vamos a la segunda. Muy bien. La segunda. Investigar el cuerpo. La mayor parte de las mujeres se masturban estimulando el clítoris, tocándose el clítoris de una u otra forma. Pero hay muchas, muchas formas de acceder al placer. En el caso de los hombres, la mayor parte de los hombres se estimula recorriendo con su mano de arriba abajo el pene desde el tronco hasta la cabeza y la cabeza. Sí, casi siempre es así. Ok. ¿Qué pasa si encontramos o vamos buscándole a otras áreas del cuerpo? En el caso de las mujeres, explorando la cavidad vaginal. Se habla mucho de los diferentes tipos de orgasmo, que si es clítor ideal, que si es vaginal, que si es anal. No importan los nombres. El tema es explorar. En el caso de la mujer, puede explorar la cavidad vaginal. Puede explorar también el punto G, que provoca otro tipo de orgasmos e incluso puede provocar la eyaculación sin que se vuelva una terquedad o una obligación. Porque de repente pareciera que este tema de tener una eyaculación se ha vuelto un paradigma tremendo para las mujeres. Entonces, puedes explorar el punto G, puedes explorar la cavidad vaginal, puedes explorar la zona anal, que también tiene un montón de terminaciones nerviosas. Y puedes explorar también los pezones, que son zonas que también tienen un montón de terminales nerviosas. Entonces, mientras más partes del cuerpo explores, vas a poder acceder a diferentes tipos de placer. Ninguno mejor o peor que el otro, solo distintos. En el caso de los varones, pueden explorar más con los testículos, que hay muchos hombres que los dejan un poco fuera del juego, pero que bien estimulados, con suavidad y con cuidado, puede ser muy placentero. La zona del perineo, que es justo la zona que está terminando el escroto, que es la bolsita que contiene los testículos, terminando el escroto, entre el escroto y el ano, ahí hay una partecita, pues un pedacito de piel, digamos, de cuerpo. Ese es el perineo. Y también presionándolo, se obtiene placer porque de manera indirecta se está estimulando la próstata. Ok, muy bien. Y también la zona anal, obviamente. A muchos hombres les cuesta trabajo imaginarse estimulando su zona anal, porque tenemos el prejuicio de que era una especie de contacto reservado para los varones gay. Evidentemente eso no es así. Esa parte del cuerpo es una zona erógena para todos nosotros, hombres y mujeres. Tenemos la misma cantidad de terminaciones nerviosas ahí. Y en el caso de los varones, es la forma más directa de estimular la próstata, lo cual provoca muchísimo placer. Muy bien. Entonces, podemos estimular todas estas áreas y ya si nos vemos muy golosos, podemos hacerlo todas o algunas de manera simultánea. Entonces, eso va haciendo que el placer se vuelva exponencial. Ok. O sea, nos van a faltar manos. Pues las mueves de un lado al otro. Ok. Muy bien. Vale. También en el caso de los varones, los pezones, por supuesto, las tetillas también son sensibles. Ok. Bueno, eso es todo el resto del cuerpo, porque hay quien tiene muy sensible el cuello y hay quien tiene muy sensible la oreja y hay quien tiene muy sensible los pies. El chiste es investigar, ¿no? Estas son las clásicas, pero puedes investigar con todo tu cuerpo. Oye, y eso es precisamente parte de ese encanto que dices tú de masturbar, ¿eh? Para poder saber dónde sientes, ¿no? Exacto. Que de repente digas, me gusta el cuello o me gusta la rodilla, no sé. Exacto. Hay personas que tienen orgasmos estimulando la oreja, el lóbulo de la oreja, por ejemplo. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, claro, si exploras, pues tienes la posibilidad de encontrar más. Claro. Por supuesto. Muy bien. Vamos en el 2 o ya vamos en el 3 porque ya me perdí. Vamos en el 2. Ah, ok. Yo dije, me faltan más taches o más palomitas. Es variación de posiciones el número 1. Ok. Variación de zonas de tu cuerpo es el número 2. Muy bien. El tercero. Jugar con sustancias, con texturas, con ungüentos, por ejemplo, lubricantes. Muchas personas se masturban y están esperando que se produzca o que aparezca la lubricación de su propio cuerpo. Y en este caso, la propuesta es que incluyas un lubricante, que incluyas un bote de crema, que incluyas aceite natural, que incluyas, por ejemplo, hay productos que son lubricantes hechos a base de silicón, que tienen una textura muy sedosa, que produce sensaciones totalmente diferentes a cualquiera de las demás. Hay lubricantes que son térmicos y entonces se empieza a sentir la zona caliente donde lo uses, se empieza a sentir caliente luego, luego. Lo cual hace que tengas mayor irrigación sanguínea y, por supuesto, un cosquilleo diferente, ¿no? Una sensación diferente en esa zona. Ok. También hay gente que ha incluido en sus juegos jengibre. El jengibre, si tú lo pruebas, sabe acidito, pero también es un poco picocito, ¿no? Entonces, si incluyes el jengibre en el contacto con tus órganos sexuales, ocurre un poco lo mismo. Sientes un tantito de ardor, un poquito de cosquilleo y calor. Entonces, hace que sea una sensación como si te hubieras calentado del 1 al 10 casi, casi que enseguida. Claro. Oye, había ahí, ahorita que estás comentando eso, hace como un año en el que decían precisamente de unas pastillas, ¿no? Las pastillas estas marca Holtz, que estuvo mucho tiempo ahí como el reto de que la pastilla quiera impresionante. No sé qué sabor era. A ver, Nayo Leo, ¿saben qué sabor era la pastilla? Son las pastillas de Holtz que son negras. No sé qué sabor tengan, pero creo que son de menta, pero extra fuerte. El tema es que sean negras. Si son negras, esas son. Ah, ok. Pero el problema es que para esas son, para lo que se estaban como promoviendo, era para el sexo oral. Para que alguien te hiciera sexo oral y sintieras una sensación mentolada en los órganos sexuales. Ah, ok, ok. Para que tú logres esa misma sensación, estando tú solo o tú sola, lo que puedes incorporar es Big Papu Roo, por ejemplo. Muy poquito. Estas cosas que uno no ha intentado, las tiene que intentar muy de a poquito. Si te pones tantito Big Papu Roo en tus dedos. ¿No? Pues, produce ardor. Claro. Y también, pues es tu piel y tendrás que ver cómo va reaccionando dermatitis. ¿Cómo será? ¿Cómo tu piel va a ir reaccionando? Sí, claro. Dermatológicamente. Dermatológicamente, sí. A lo mejor no sabes si eres susceptible a algún ingrediente y de repente te hace una reacción adversa. O si te va a arder un montón, porque claro, el Big Papu Roo, si tú lo usas en tus órganos sexuales, que son zonas mucosas, se absorbe luego, luego, y tienes una reacción bastante rápida. Sí. Pero yo, por ejemplo, el Big Papu Roo no lo soporto, pero veo que la gente así bien fácil se lo pone en la nariz y que el pecho y todo eso. Y si yo no le aguanto la nariz, bueno, no quiero pensar en otro lado, ¿no? Claro. Yo digo, es válido, cada quien, ¿no? No es algo que aconsejo que pruebes en ese caso. Sí, no, no, no. Muy bien. Pero es un poco por la sensación mentolada. Entonces, bueno, esto lo que hace es que el contacto de tus manos resbale totalmente diferente. No es lo mismo un lubricante base agua, que con el uso y con el paso del tiempo se vuelve como un poco chiclosito, a un lubricante sedoso, a un lubricante aceitoso. Ok. ¿Va? Ese es el tres. Ese es el tres, ok. Muy bien. Vamos con el cuatro. Incluir juguetes sexuales. Si tú ya incluyes juguetes sexuales en tu práctica masturbatoria, incluir más de uno. Ok. Si ya incluyes más de uno, usarlos de manera diferente. ¿Va? Ok. Eso normalmente hace que la cosa se potencialice. Si tú tienes un juguete sexual, mujer, enfocado al clítoris, y aparte tienes otro, o el mismo que tenga otro anexo, digamos, para estimular la cavidad vaginal, o un juguete anal, o pinzas en los pezones, pues todo eso va sumando sensación. En el caso de los varones, podrían estarse masturbando con un masturbador, así se llaman. Son una especie de tubo de silicón, suavecito como gelatinoso, con un orificio en el centro, y que tiene texturas. Entonces, pueden estar usando un masturbador para el pene, más una especie de liga para los testículos, para el escroto, más un estimulador anal, por ejemplo. Ok. Incluso también, los vibradores son bien interesantes, porque también a los hombres les producen sensaciones muy poderosas. Se piensa que los vibradores son como para las mujeres, pero también en el caso de los hombres, producen estímulos muy buenos. Ok. Bueno, ahí si alguien tiene, de la pareja, pues que lo use, ¿no? O que se compre el suyo, si le gustan. Claro, cualquiera de las dos. Muy bien. O que se haga el suyo, que como ya al final, avísame cuando tengamos unos cinco minutitos al final, que te voy a enseñar a ser un masturbador casero. Ok, me parece bien. Vale. Listo, vamos con el siguiente. La masturbación en pareja. Masturbarse en pareja no quiere decir que tú le prestes tu cuerpo al otro y que el otro te toque. Quiere decir tú estar con tu cuerpo, tú estimularte, mientras tu pareja te observa o tu pareja se está estimulando al mismo tiempo. Ok. Esta es una práctica interesantísima que también en muchas terapias de pareja se incluye, porque tiene varios resultados. El primero es que tú estás viendo cómo se masturba tu pareja. Entonces, estás aprendiendo de primera mano cómo le gusta y cómo prefiere llegar al placer. Digamos que el experto o la experta en tu placer eres tú. Claro. La mejor forma de saber qué le gusta a tu pareja es preguntándole o viéndola. Y en este caso la propuesta es que tú la veas o que tú lo veas. Cómo se masturba y para que después en otro momento tú puedas replicar ese tipo de contactos. Ok. Muy bien. Ok. Pónganse palomita o tache. ¿Vale? Sí, sí, sí. Incluir material audiovisual. Y en este caso vamos a partirlo en dos. Dos palomitas o dos tachecitos. El primero es incluir pornografía. Es decir, material visual. Audiovisual, de hecho. Para que te acompañe en tu práctica masturbatoria. Eso tiene la ventaja de alimentar las fantasías. Entonces a veces cuando nos masturbamos nos estamos ideando o estamos pensando en escenarios que nos parecen estimulantes. Y en el caso de la pornografía es justamente eso. Potenciar los estímulos visuales y auditivos que estamos recibiendo. Y entonces alimentas la fantasía. Muchas personas se imaginan en esa circunstancia. Se imaginan estando con estas personas. Pero también muchas personas nos imaginamos siendo esas personas. Entonces puede ser muy provocador. Ok. Perfecto. Y de pornografía pues hay muchísima. Uno tiene la posibilidad de elegir pornografía infinito. Yo lo que recomiendo es acceder a pornografía feminista. La pornografía feminista, la pornografía tiene el gran problema de que muchas veces no se considera el placer femenino. El cine porno está mucho más enfocado al placer y a las fantasías masculinas que a la femenina. En muchos casos se ven escenas un tanto violentas. O incluso hasta delictivas si te pones a revisar ahí en cualquier sitio porno. Y hay propuestas de cine feminista como el de Erika Lost. Es una productora sueca que tiene toda una plataforma que se llama Ex Confessions de pornografía feminista que está increíble. En este caso puede ser una muy buena opción para mujeres y hombres pero sobre todo para las mujeres. Ok. Esa es la primera. La segunda, el segundo es literatura erótica obviamente. Para quienes no les apetece mucho estar viendo esta pornografía o estos cuerpos estereotipados que a muchos no nos laten o estas fantasías como tan choteadas ya a veces. La literatura erótica es increíble porque permite que tú llenes un montón de espacios y de imágenes que tú construyes con tus fantasías. Claro, ahí está el éxito precisamente de este libro de Las sombras de Grey, ¿no? Sí, justo. Con todo y que es un libro bastante malo que propone esta área de la sexualidad BDSM como un tanto romantizada. Como quiera fue un libro que abrió las puertas a la sexualidad y al erotismo, sobre todo femenino. Y bueno, eso es una gran ventaja. Claro, y es un avance por supuesto. Y ahí es donde entra por supuesto mi libro. Claro. Justo ahí. Es el tipo de estímulo. De una vez mete el golpe, ¿cuál libro es? Bueno, huella fértil que es poesía erótica y fotografía que para quienes les gustan los estímulos más gráficos está bien interesante. O el libro de complicidades que es relato erótico. Ahí sí, es puro relato que tú puedes como ir viendo con cuál te sientes identificado. Incluso hasta te pueden dar buenas ideas. Ok, son historias pues. Sí, son como cuentos cortos. Ok, perfecto. Muy bien, listo. ¿Ya tenemos las palomitas? Este. Espero que los que nos estén mirando del público también estén haciendo su lista para ver cuáles son las cosas que pueden incorporar. Sí, claro, que igual hagan sus tachos y sus palomitas para que se den cuenta. Ellos tienen la ventaja de que no van a contestar como nosotros cuántas palomas y cuántos tachos. Bueno, es voluntario. Es participación voluntaria. Ok. Vamos a la que sigue. Utilizar un espejo. Si tienes un espejo de cuerpo completo, úsalo. Ponlo enfrente de ti. Obsérvate mientras te masturbas. Si no tienes un escuerpo de cuerpo completo y es chiquito, bueno, lo tomas en tu mano y lo vas cambiando de zonas para ir viendo tu cuerpo. Esto es muy interesante porque por un lado vas a estar viendo tu anatomía, que sobre todo en el caso de las mujeres es mucho más complejo. Por la posición de nuestros órganos sexuales es difícil verlos si no los estamos viendo a través de un espejo. Pero también por otro lado vas a estar viendo tus reacciones, tus gestos cuando estás sintiendo placer y eso es sumamente excitante. Ok. Ok. Muy bien. El espejo. ¿Ve el qué sigue? El espejito. ¿Ve el qué sigue? Se llama edging y es una palabra norteamericana. No sé cómo se traduciría al español. Quizás haya este traducido. Pero edge en inglés significa orilla. Ok. Y esta técnica consiste en llevarte casi, casi, casi al orgasmo, pero detenerte. Y después, cuando ya te calmaste, volver a retomar la masturbación y llevarte otra vez casi, casi al límite y detenerte. Y hacerlo así varias veces. También esta técnica se usa mucho en el consultorio de terapia sexual. Es lo que te voy a comentar. Me imagino que específicamente eso ayuda mucho al hombre, precisamente para aprender a controlar, ¿no? Exacto. Es una técnica que se usa para el control eyaculatorio, pero también se utiliza para potenciar los orgasmos. Si tú te llevas casi al límite y te detienes, te llevas al límite y otra vez te detienes, es como si fueras acumulando las ganas. Esta impotencia, ¿no? Que sientes al contenerte, se va acumulando en tu cuerpo y finalmente cuando te permites llegar al orgasmo, tienes un orgasmo muy poderoso. Ok. Muy bien. Esta práctica es interesante. Yo voy bien, ¿vale? Ya llevamos ocho, ¿verdad? Llevamos nueve, ¿no? Según yo ocho. Sí, ya son nueve. Nueve, nueve. Es que la pornografía y la literatura erótica son dos distintos. Ah, ok, ok. Yo lo estaba tomando, como dijiste, doble paloma. Ok. Entonces, va nueve. Y la última consiste en erotizar toda la situación. Y esto normalmente lo tienen un poquito más presente las mujeres. Normalmente, no en todos los casos, pero tiene que ver con hacer que todo el ambiente sea un ambiente seductor. O sea, como con prepararte una cita sexual para que disfrutes tú contigo mismo o contigo misma. Es decir, poner la luz, bajarla un poquito, poner una velita, algo que cuela rico, preparar tu camita, este, tener a la mano las cosas que vas a ocupar, poner musiquita. O sea, tiene que ver como con crecer la experiencia, ¿no? Con dejar que la masturbación sea solo parte de un escenario erotizado. Ok. ¿Va? Perfectamente bien. Y hasta ahí ya juntamos 10. Ya, entonces ya son 10. ¿Cómo les fue? Este, a mí, a mí... ¿Cuántas ideas nuevas se quedan? Ya, digo, no, ideas nos dejaste muchas, Tatiana. Bueno, a mí me fue mal, ¿eh? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 touches. Bueno, tienes... Eso quiere decir que tienes muchas cosas que probar. Sí, por supuesto. A ver, mis compañeros, no sé si quieran compartir. Yo tengo 6 touches, 4 palomitas. Bien. También, 6 cosas, ¿no? Hay que verlo así, como 6 cosas nuevas que probar. Bueno, a mí hasta me emociona tener 6 cosas nuevas que probar en la sexualidad. Está increíble. Claro. ¿Tú, Leo? Pues, mira, yo tengo pura palomita, así es que voy a volver a refrescar lo que ya tuve. Súper. Genial. ¡Wow! Genial. Esto también de repente es un tema de personalidad, ¿no? Hay quien es más creativo, hay quien es más, este, que tiene esta cosa más de explorador o exploradora, y hay quienes somos un poquito más cuadraditos, más metodológicos, ¿no? Sí, sí, sí. En cuanto, toda la soltura que podamos incorporar y toda la creatividad y la curiosidad que podamos incorporar en la sexualidad, nos va a beneficiar a nosotros y a nuestras parejas. Claro. Oye, pues está padrísimo, Tatiana. Nos vas a enseñar, y te recuerdo, antes de que entremos a las preguntas, que ahí Naya ya tiene lista las preguntas, nos ibas a enseñar cómo hacer un... Sí. ¿Cómo se me fue el nombre casero? ¿Cómo, perdón? Esto que nos ibas a enseñar a hacer casero, pero se me dio un nombre muy, ¿cómo le llamas tú? Masturbador. Unos juguetes sexuales caseros. Caseros. Porque, claro, bueno, los juguetes sexuales son caros. Algunos son muy caros, otros son más o menos caros, pero sí tiene su chestecito adquirirlos. Ok. Aparte, bueno, tienes que salir, escogernos, preguntar, y no mucha gente se anima. Ahorita, curiosamente, una de las cosas que aumentó fue la compra de juguetes sexuales online. Y bueno, pues tiene que ver con estas ganas de la gente de probar cosas nuevas a pesar de estar encerrado. Entonces, en este caso, pues la intención es crear unos con algo que tengamos en la casa. Muy bien. Lo primero que te quiero enseñar es esto. Es un cepillo eléctrico, ¿no? Es un cepillo de dientes eléctrico. X. Mucha gente tiene esto en su casa. X. Mucha gente tiene un poder de vibración que cualquier juguete sexual envidiaría. X. Vibra de manera fuerte, se supone que ultrastónico o algo así. Lo voy a aprender para que escuchen. Creo que se va a escuchar. X. ¿Sí se ha escuchado? X. Sí, sí, sí. X. Bueno. De hecho, la vibración es tan rápida que creo que ni siquiera se va a alcanzar a ver en la pantalla. X. No se ve, ¿verdad? X. No. X. No. X. Porque es muy rápida. Bueno, si ustedes estuvieran tocando el mango de este cepillo, se darían cuenta del poder de vibración que tiene. Este puede ser un excelente juguete sexual. X. Ok. X. Bien lavadito, ¿no? Del mango. Incluso puedes ponerle un condón para estar segura de que esto esté limpio y que sea higiénico. Y lo utilizas. X. Utilizas esta vibración para estimular clítoris, para estimular el perineo en el caso de las mujeres, el perineo en el caso de los hombres, el escroto, ¿no? Y incluso puedes ver qué sientes cuando sientes esta estimulación en la base del pene, por ejemplo, en el tronco del pene. X. Claro. Oye, la recomendación ahí, Tatiana, a la gente que lo está viendo es, si lo vas a usar de masturbador, úsalo solo de masturbador. X. Sí. Bueno, hay cepillos que, por ejemplo, les puedes quitar esta parte, ¿no? Esta parte del cepillo, porque justo lo puedes quitar para cambiarlo, ¿no? Y son como desechables. Entonces, esta parte la quitas, utilizas esto con el condón y, bueno, pues la zona quedará limpio, ¿no? X. Ok. O te compras uno especial que lo tengas dentro del cajón de los juguetes sexuales. X. Claro. Oye, pero eso es un buen avance igual, porque de repente está igual el tabú en el caso, pues, de las parejas de los hombres, de que, oye, ¿cómo puede ser posible que tengas un dildo, no? Y yo, ¿qué? Y entonces yo no te sirvo y me estás siendo infiel y, bueno, yo creo que de una buena manera igual de que las mujeres se avienten, pues es empezando, como dices tú, a lo mejor con el cepillo. Y después se lo brinco, ¿no? X. Y también, porque no va a suplir lo otro, también tener una plática con tu pareja y explicar, ¿no? X. Tratar de quitar esos tabús de que no es que no me sirvas, no es que no te quiera, o sea, de ninguna manera un juguete sexual puede reemplazar a una pareja, ¿no? X. Por supuesto. X. Es imposible. X. Ok. X. Pero bueno, esta es una idea. También puedes ocupar como lubricantes, quien no tenga lubricantes en su casa, puede usar aceite de coco, por ejemplo. X. Puedes usar... X. Aceite de almendras, puedes ocupar todo este tipo de productos que son... que no producen alergias, probarlo en tu piel, ir viendo cómo te caen, cómo te sientes, y no necesitas comprar un lubricante para la masturbación. X. Ojo, estamos hablando solo de masturbación, porque si tú usas cierto tipo de aceites y los combinas con un condón en tu práctica sexual, el condón se puede romper. X. Ok. X. Pero en el caso de la masturbación, no. Ahí sí solo depende de tu cuerpo, de tus reacciones y de qué cosas quieres intentar. En el caso de los varones, es común que se masturben con crema, con crema para el cuerpo. X. Ok. Ok. X. Vale. X. Me ibas a platicar que había algo con una naranja, ¿no? X. Sí. Una toronja. X. Una toronja. X. Te voy a enseñar a ser un masturbador con una toronja. X. Ok. X. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero lo explico, luego lo hago y lo muestro. X. Ok. X. Tengo aquí esta toronja, y si te fijas aquí es de donde viene la ramita, ¿no? De donde cuelga del árbol, digamos. X. Ajá. Y esta es, digamos, que la base, ¿no? Donde se sienta la toronja. Así la vamos a colocar. X. Ok. X. Lo que yo te voy a pedir es que con un cuchillo le cortes la tapa. X. Ok. Y le cortes la base, de forma que te quede como si fuera una rueda. X. Ok. X. Lo voy a hacer y te lo voy a mostrar, ¿ok? Acá tengo, traje hasta mi tablita para el consultorio. X. Muy bien, muy bien, Tatiana. X. Ok. Mira, aquí tengo la toronja completa, de aquí es de donde se cuelga. Y lo que le hice fue cortarle esto, como un sombrerito. X. Ok. Y lo que voy a hacer es cortar el otro lado exactamente igual. X. Ok. La base. Ahí vamos. Oye, hagan, hagan, hagan eso antes de que, antes de que estén, este, calientes, porque si no se van a cortar el dedo a la desesperación. X. Ok. Mira, aquí tengo ya la rueda, ¿no? Como te dije. Ya le quité la tapa y ya le quité la base. ¿Listo? X. Sí. Lo siguiente que vamos a hacer es meter el cuchillo y hacerle un pequeño orificio aquí en el centro, mira. X. Ok. Lo que voy a hacer es meterle un poquito. X. Ok. Así, hacerle con unas rajatas. Ya me estoy mojando. Con jugo de toronja. X. Sí, 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 gracias. Qué bueno que te lo harás. X. Ok. Ya le partí así a la toronja, ¿vale? X. Ok. Lo que voy a hacer con esta toronja, hombre o persona con pene, es meter, agarrarlo de esta forma e introducir el pene por el centro de la toronja. Voy a meter mi dedo, ¿vieron? X. Ok. Así es como vas a utilizar esta toronja. Metiendo, las primeras veces que metas el pene, va a costar un poquito de trabajo porque va a estar más cerradito, lo cual va a ser excitante. Y después el orificio se va a ir haciendo más grandecito. Ahora, ¿qué es lo que te va a gustar de esto? Bueno, sí se hace un cochinero, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Hay que hacerlo en la regadera o poner una toallita o un plástico o hacerlo en donde no te vaya a importar mucho y que el jugo quede tirado. Claro. Pero lo interesante son dos cosas. Primero, que los gajos de la toronja hacen una presión muy parecida a lo que siente el pene o el hombre en la cavidad vaginal. Entonces, esta textura de los gajos de la toronja, toda esta textura es una textura muy jugosa, muy lubricada, digamos. Lo hemos parecido a una vagina. Muy parecido a una vagina. Ok. Y por otro lado, vas a estar escuchando el jugo, cómo cae, cómo este sonido acuoso de la toronja es muy estimulante porque también se parece mucho al sonido de la lubricación vaginal. Ok. Ok, perfecto. Acá está. Lo usas, lo tiras, te bañas o te limpias y listo, te aseguro que te va a gustar. Listo. No se recomienda después hacerse un jugo, por favor. Pues tiene que ser una toronja que no esté exprimida porque si no, pues no va a tener un poquito de presión. Claro. Perfectamente bien. Ahora te voy a enseñar un juguete sexual para una mujer. En el caso de una mujer, podemos ocupar un plátano. Este plátano, obviamente está lavado, súper bien lavado, pero lo que recomiendo es ponerle un condón. Claro. De esta forma. Igual, y podemos aprovechar a decir cómo se pone un condón o cómo se abre un condón. Ok. Lo primero que hay que checar es la caducidad. Hay que checar que tenga esta bolita de aire en el centro, que esté infladito. Y hay que abrirlo con las yemas de los dedos, nunca con un objeto punzocortante, porque evidentemente le haces un hoyito al condón y pues ya no va a servir. Ni con los dientes. Ni con los dientes, ni con las uñas. Ok. Lo presionas desde aquí abajo y lo sacas. Una vez que los sacas, hay que identificar hacia dónde se desenrolla. Ahí está. Incluso para no meterle la uña, quienes tenemos uñas largas, lo que podemos hacer es soplar. Y ahí está. Ahí vemos cuál es el lado correcto para que se pueda deslizar fácilmente el condón. Muy bien. Se coloca, en este caso, en la punta del plátano y se desliza hacia abajo. Ahí está. Si tú quieres, lo puedes dejar hasta ahí. Si no, puedes bajarlo y hacerle un nudo acá. En este caso, como es un plátano, no un pene que va a eyacular, pues no hay mucha bronca. No hay bronca. Claro. Puedes jalarlo, puedes hacerle un nudo y listo. Y entonces aquí ya tienes, ¿no? Tienes un juguete sexual enfocado a la cavidad vaginal, incluso para el punto G. Porque si tú no introduces, digamos, de frente a ti, esta curvita hacia mi cara o hacia mi ombligo, vas a poder estimular el punto G. Ok. La cavidad vaginal y el punto G. Ok, padrísimo. Ahí está para la gente igual, bueno, las mujeres que no han descubierto todavía el punto G, ¿no? Sí, funciona muy bien el plátano justamente por la curvatura que tiene. Ok. Y bueno, así como el plátano, puedes utilizar una vela, una vela gruesa, la tallas, le das la forma que te gusta y le pones un condón. Hay quienes utilizan una zanahoria, puedes utilizar un pepino. Lo único que es muy, muy importante es que cuando estimules la zona anal, no lo uses así, no uses un instrumento así. Para estimular la zona anal, si quieres introducir algo, tiene que tener un tope. Claro. Por eso los juguetes sexuales para la zona anal pueden ser así, como tener una forma fálica, pero aquí tienen una base. Porque de otra forma, el intestino no tiene tope y se te puede ir hacia adentro y no lo vas a poder rescatar, salvo con ayuda médica. Claro, vas a tener que ir al doctor ahí. Fíjese, doctor, que traigo ahí metido y bueno. Sí, no va a estar padre. Entonces, sí, para estimular zona anal, siempre con algo que tenga un tope. Y para la cavidad vaginal, sí puede ser algo así porque, claro, va a llegar un momento en el que ya no entra nada más. Lo puedes sacar. Por supuesto. Tatiana, habrá gente que nos esté viendo, habrá gente que empezó a ver el video y se salió. Habrá gente que se quedó hasta el final. Habrá gente que diga, oye, qué buena idea esto que está comentando Tatiana. Pero también habrá gente que diga, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que un plátano, etcétera? ¿Qué le dices a esa gente que puede en un momento dado llegar a pensar así? Mira, yo pienso que si el plátano, la toronja o cosas así te hacen mucho ruido, conviene hacer dos cosas. Primero, no las uses, ¿no? Porque aquí lo único que estamos dando son alternativas. Y estamos dando tantas alternativas que a lo mejor la pregunta te late más que otra. Entonces, vete por la alternativa que te guste o la que te haga sentir más cómoda o cómodo. Pero no dejes de darle vueltas en la cabeza por qué te hizo tanto ruido. Yo creo que ahí es, en este tipo de cuestionamientos, en este tipo de reflexiones, es donde nosotros podemos entender qué sí y qué no. Y qué aprendimos desde chicos a que no debíamos de hacer y que a lo mejor podemos reflexionar ya como adultos o con más tiempito o con más experiencia, que a lo mejor no necesariamente estaba tan mal o tan de terror o tan indebido, ¿no? Claro. Creo que vale la pena replantearnos la sexualidad y reaprender de lo que hay. Ok. Estos son ejemplos, por supuesto, y son tips que tú nos das precisamente para la masturbación. Pero evidentemente que puede haber muchísimos otros ingredientes y muchísimos otros tips. Tú que eres especialista y que estudiaste, por supuesto, estás muy preparada para poder platicar de todo esto, para que la gente igual se anime. Y como tú decías, si hay problemas en la pareja por eyaculación precoz, porque la mujer o el hombre ya no le apetece la vida sexual con la pareja, etcétera, que acuerdan contigo, ¿no? Sí. Fíjate que habemos un montón de sexólogos. No es una profesión en la actualidad tan extraña. Pero sí hay mucha preocupación por parte de la gente para acceder a un sexólogo normalmente o sexóloga. Cuando tenemos un tema sexual, al primero que recurrimos casi siempre es al médico. Y después, si acaso, al psicólogo. Cuando no pasamos ya por los 80 amigos, ¿no? Antes, amigos. Sí, sí, sí. Y ya hasta el final como que llegamos al sexólogo. Yo creo que vale la pena desvitificar un poquito esto, quitarle el estigma, y saber que todos tenemos un montón de cosas que aprender de la sexualidad. Así como a todos nos sirve ir a terapia, porque mal que bien aprendemos cosas de nosotros, no tiene que ver con si estamos locos o si no podemos con nuestros temas o si nos están superando. A mí me parece que todos aprendemos de una terapia. Lo mismo pasa con un sexólogo. Todos aprendemos. Yo continuamente aprendo cosas con respecto a la sexualidad, independientemente de que esa es mi profesión. Claro, y aparte suena lógico a Tatiana, si bueno, si te duele el corazón o algo, vas con un cardiólogo, si te duele el estómago, pues vas igual con un especialista, ¿no? Los oídos, un otorrino, etcétera. Entonces, en este caso, si el problema es el sexo, pues evidentemente ve con un sexólogo. Claro, y no necesita dolerte. Puedes ir con una actitud de aprender. Y está padrísimo. Hay un montón de talleres de sexualidad, por ejemplo, en donde se juntan grupos de mujeres, se juntan grupos de hombres, se juntan parejas, y va una sexóloga, un sexólogo o varios especialistas a dar pláticas que tienen una intención lúdica, pero también una intención de aprendizaje. Entonces, está genial. Claro, perfectamente bien. Oye, ¿te parece si pasamos a la sesión de preguntas? Encantada. Hola, bueno, la primera pregunta es de Eduardo y dice, soy eyaculador precoz, ¿qué puedo hacer? Eduardo, la buena noticia es que es un tema que se resuelve en la mayor parte de los casos rápido y bien. Esa es una muy buena noticia. Repito, el tema de la eyaculación no es que sea muy rápida. No es que sea precoz, que eso significa, ¿no? Que sea temprano. Sino que tú no tienes la posibilidad de decidir cuándo tienes una eyaculación. Entonces, eso se utiliza en varias técnicas de consultorio, que con mucho gusto te puedo explicar si me contactas, para irte familiarizando con tus sensaciones corporales para que tú mismo puedas contener tu eyaculación y saber qué tienes que hacer para contener tu eyaculación si va a llegar en un momento en el que todavía no quieres que ocurra. Ok, muy bien. ¿Cuál otra tenemos ahí? Verónica, ¿por qué las mujeres tardamos más para llegar a un orgasmo? Verónica, sí es cierto que en la mayoría de los casos así ocurre, en la mayoría, no en todos. Y creo que tiene que ver como con varias cosas. La primera es que la estimulación en el caso del hombre es muy directa. Sus órganos sexuales están mucho más expuestos. En el caso de la mujer, no. En el caso de la mujer, la estimulación es un poquito más indirecta. Entonces, puede tardar un poco más. Por otro lado, está nuestra educación. Los hombres tienen mucha más práctica a la hora de masturbarse, tocarse y aprender a llegar al placer. Y las mujeres no tenemos tanta práctica. Pero, el chiste no es qué tan rápido llegamos. Yo creo que ahí, a mí lo que me gustaría es cambiar el paradigma. Como, ¿para qué quieres llegar rápido? No tiene ningún sentido llegar rápido. Más bien, hay que disfrutar toda la experiencia. No importa si tardas media hora, no importa si tardas cinco minutos, no importa si tardas más de media hora. El chiste es que toda la actividad, que todo el evento lo estés disfrutando. Y en ese sentido, si lo estás disfrutando, es mucho mejor que tardes más en llegar. Creo que eso tiene que ver con un prejuicio de que lo importante en el contacto sexual es tener un orgasmo. Es decir, el orgasmo está puesto en el centro del contacto sexual, entre pareja o en lo personal. Y creo que la idea es quitar el orgasmo del centro y que tú empieces a disfrutar todo el proceso y que cuando llegue el orgasmo sea el resultado. Pero no nada más eso es lo que se disfruta. En ese sentido, ¿qué importa que tardes más? Al contrario, es más que hacer para ti. Ok, ahí está. Esa es muy buena respuesta. ¿Cuál es la que tenemos ahí? Pregunta Julio. ¿Qué edad es la ideal para comenzar a masturbarnos? Yo pienso que si no hubiera todo este condicionamiento social, uno se empezaría a masturbar desde chico, desde niño, desde que uno está descubriendo su cuerpo. Ahora, cuando los niños se masturban, en realidad es una cosa muy ingenua. Es una cosa que no se puede ver, ni medir, ni observar como los adultos vemos el placer. En el caso de los niños, lo que hacen es tocarse el cuerpo, descubrirse el cuerpo. Y claro, lo que ellos reportan normalmente es que sienten cosquillitas o que sienten rico. Y hasta ahí, nada más. Tiene que ver con las reacciones de su cuerpo, como lo que tú sientes cuando te hacen un masaje. A ti te hacen un masaje y dices, ¡qué rico se siente bien! Y hasta ahí. Es un poco la mirada infantil de la masturbación y del placer. Entonces, a mí me parece que si no hubiera todo este condicionamiento social, sería desde niños. Y estaría muy bien que desde niños conociéramos nuestro cuerpo y el placer. Ahora, si no ha ocurrido así... ¿Perdón? No hay edad, como tú decías, ni para iniciar ni para terminar de hacerlo. No hay edad. Entonces, en ese sentido, creo que la respuesta es cuando te den ganas. No te limites. Hazlo. Ok. Bueno, Fernanda, ¿cómo hago para que el sexo anal no me duela? Ok. La zona anal tiene el problema, entre comillas, que no tiene lubricación natural. La zona anal no está lubricada naturalmente. Entonces, lo primero que hay que hacer es utilizar un montón de lubricante. Eso es lo primero. No usar agua, no usar saliva, porque este tipo de lubricantes duran muy poquito y rápidamente se pierde. Tienes que usar una lubricación abundante y buena, especial para la zona anal. O aceitosa, que aguante. Lo segundo es que hay que hacerlo muy poco a poco. La zona anal tiene dos esfínteres y los dos esfínteres se tienen que ir estimulando de a poco. Entonces, lo primero es estimular de manera externa. Puede ser con caricias, pueden ser con juguetes sexuales. O si estás con alguien, puede estimular con cualquier parte de su cuerpo, incluido la boca. Y después, ir penetrando de a poco el orificio anal. Primero puede ser, por ejemplo, con un dedo o con un juguete anal delgadito. E ir expandiendo poco a poco este esfínter. Y después, una vez que el juguete va entrando, llegar al segundo esfínter y estar haciendo lo mismo. Después, puede ser un dedo, después pueden ser dos dedos. El tema es irlo haciendo de a poquito para que tú vayas registrando tus sensaciones. Y si se hace así, con lubricación y despacio, no duele. Alicia, ¿masturbarse puede provocar difusiones sexuales? No, justo al contrario. La masturbación lo que hace es enseñarte de tu cuerpo, enseñarte cómo reaccionas al placer, cómo controlar tu orgasmo y tu placer. Y no genera disfunciones sexuales. Muy bien. Ok. Carla, ¿el tamaño del pene importa en el sexo? A mí me parece que sí importa. En el sentido de que un pene muy grande o un pene muy ancho puede ser doloroso. Sí puede ser doloroso. Sobre todo, por ejemplo, retomando el caso anterior de la estimulación anal. Si es una persona que no tiene experiencia en la penetración anal y es su pareja, tiene un pene muy ancho, muy grande, podría ser como más doloroso en un inicio, ¿no? La estimulación. También, una mujer que ve un pene muy grande o muy ancho podría tener miedo de recibir la penetración. Claro. Entonces, yo no creo que el placer ni del hombre ni de la mujer dependa del tamaño del pene. Ni del ancho, del grosor también es otro tema, ¿no? No creo que el placer dependa de eso, pero sí creo que puede funcionar a favor o puede funcionar para peor. Ok. Ok. Laura, Laurita, ¿cuál es la mejor manera de masturbar a un hombre? La mejor manera de masturbar a un hombre es la que él te proponga. O sea, yo te puedo decir cuál es la que yo pienso que a mí me ha funcionado, supongamos, ¿no? Y tú podrías, yo podría masturbar así a una persona y me puede decir, uy, esta forma de masturbarme estuvo súper bien, esta forma de estimularme. Porque recordemos que cuando yo estimulo a alguien ya no lo estoy masturbando. Masturbarme es yo conmigo mismo o conmigo misma. Si yo toco o estimulo manualmente a mi pareja ya no es masturbación. Pero la mejor forma de hacerlo será como él o ella me diga que le gusta, porque a cada quien le gusta de manera diferente. Muy bien. Una ya, Nayela, que si no nos vamos a seguir aquí ya llevamos un rato. Ok. Marisol, ¿influye tu horóscopo en el deseo sexual? Mira, yo no soy mucho de horóscopos. Yo no sé nada de horóscopos. Este, supongo que si le preguntas a alguien metido en este tema de los horóscopos, pues te va a decir que sí, como cualquier otra parte de nuestra vida, ¿no? Está definida o está un poco marcada por los astros. En mi caso, yo no sé nada al respecto. Y para mí, mi respuesta es que no. Pero quizá porque no sé, ¿no? No es como mi explicación a por qué alguien actúa de una forma o de otra en la sexualidad. Sí, dice Tatiana, es que los Libra no creemos en eso. ¿Los qué? Los Libra. ¿Eh? ¿Cómo sabes? No, yo soy Libra. Yo también. Ah, está. Es el mejor signo, entonces. Sí, no, la verdad no sé nada al respecto, pero supongo que alguien que cree en los astros y que le sabe a esos temas, pues dirá que sí. Muy bien. Perfectamente bien, Tatiana. Pues muy padre haberte tenido aquí con nosotros. Ojalá que no sea la última vez. Y lo que le digo a todos nuestros invitados, ya que esto pase algún día, a ver si nos visitas allá en Camina, ¿no? Con todo gusto. Con todo gusto. Estará fenomenal. Muy bien. Mi pequeño Leo, te veo como dormido. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Aquí, mira, nada más, escuchando aquí el programa. No, pues ya me di cuenta. Vale, pues. Pues muchas gracias, Tatiana. Gracias por todo. Y pues se terminó este programa. Nos vemos mañana aquí en su programa Los Sobrevivientes. Gracias. Encantada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bye. Estamos en contacto. Que tengas bonita tarde. Gracias a todos. Con todo gusto. Gracias. Bye, bye. Pues ahí está. Ya está. Seguimos grabando. No, ya no. Bye. Bye. Gracias.